El doctor Sergio ya es complacido, ¿verdad? Que puso a... No, que el doctor no entiende, digo, no, Sergio, lo que pasa es que el doctor tiene los compromisos y por eso estuvo ausente el pasado viernes. Pero bienvenido, doctor, a contacto diario. Lo cual lamenté porque me sentí que ese día que algo me hacía falta. Ah, de verdad. Estaba fuera de la ciudad. Esto se convierte en una costumbre, en una necesidad de tener ese contacto con este público ya de contacto diario, así es. Entonces, profesor, en el día de hoy, pues usted se ha trazado la meta de tocar este tema importantísimo. Claro, está en contacto, como siempre, con esos temas de corte internacional y por eso es exactamente en contacto con el mundo. Y es referirse a esta situación y es a la suspensión o a la anulación de la sentencia condenatoria del expresidente Lula da Silva en Brasil. Además de otros temas también que vamos a tocar con usted y aprovechar su presencia aquí en contacto diario. Sí, precisamente, antes de entrar en ese tema, yo quiero hacerle una pregunta a ustedes o a cualquiera de nuestros televidentes, aunque esto no es interactivo. Pero hace 15 días estuvimos analizando el secuestro de los dos camarógrafos dominicanos en Haití por parte de una banda de delincuentes. Y lo que yo quiero saber, porque no lo he encontrado en ninguna parte, ninguna información, ¿cómo culminó la liberación de estos dos jóvenes dominicanos? Es decir, si se pagó algún rescate, la suma que se pagó, si lo entregaron voluntariamente, que si han apresado a alguien. Yo sé, si entregaron los equipos que son muy costosos. Yo sé que se podría argumentar que se está en una fase de investigación y no se pueden arrogar más datos. Pero, señores, el hecho de haber mantenido no a la familia, al país, a la República Dominicana en vilo, sin saber cuál era la situación, cómo iba a culminar esto, no es posible que hasta el momento no se haya dado ninguna información, o tal vez yo no la he leído, no la he visto. A manera de respuesta, doctor, y a las preguntas que usted nos hace, yo le puedo decir que, ¿cómo culminó? ¿Cómo culminó? Bueno, el secuestrado en su casa, con su familia, eso es lo único que nosotros sabemos y podemos decir. Sí. Ellos hicieron una especie de rueda de prensa de YouTube, no hubo ningún tipo de investigación, no hubo una... La policía... El evaluador público de la policía no dimitieron ninguno, sabe... No dimitieron ni nada. Parece que es tan así que en algunos videos de YouTube trataron de ridiculizar el tema y ponían a los muchachos de que supuestamente está bebiendo en Haití, como sin nada. Ahora, doctor, usted como experto en esos temas internacionales, vamos a hacer una pregunta a usted. ¿Usted tiene conocimiento de cómo culminó? ¿Qué pasó en el cuerpo de la situación? Es que no se sabe absolutamente nada. Y lo que... ¿Sabe qué fue lo que más me llamó la atención? Que precisamente la puesta de libertad o liberación de estos dos jóvenes técnicos dominicanos fue el mismo día que nosotros estuvimos haciendo los comentarios. Y yo dije, bueno, pues hablé de más porque se produjo el desenlace. Sin embargo, surgieron nuevos interrogantes precisamente por la forma en cómo se hizo. Claro, para la familia la satisfacción es que ya regresaron sanos y sabios. Y como dice Sergio, se pusieron a circular en las redes, que las redes descargan pero condenan. Y se hacen bromas de todo tipo de acciones, aunque sean muy dolorosas. Entonces yo decía, pero no es posible que las autoridades hayan hecho multis al respecto y no hayan dicho esto a veces mía. ¿Verdad? Porque se trató ya de un asunto no nacional, de carácter internacional. Y eso puede sentar precedentes, doctor, en la sociedad nuestra, en la sociedad dominicana. Claro que sí. Yo le decía a ustedes que un ex canciller ya fallecido me había comentado a mí que con los haitianos no se podía negociar porque en la mañana te decían una cosa y en la tarde hacían otra. Y no pude concluir el comentario porque en eso alguna pregunta me hicieron. Y es porque cuando el asunto de la veda que impusieron a las autoridades haitianas, a los salamis, a los huevos, todas esas cuestiones, se reunieron en la mañana las autoridades de los ministerios de Relaciones Exteriores y de Comercio de ambos países y acordaron levantarla. Pero en la tarde decidieron otra cosa. O sea que uno no sabe con quién está negociando. Por eso, la celebración que hizo el gobierno con la firma de un acuerdo en el Palacio Nacional con las autoridades haitianas, yo decía, no se froten las manos que estos son unos negociadores sumamente difíciles. ¿Por qué? Porque no sostienen la palabra. Pero bien, simplemente quería traer a colación eso porque el país merece una respuesta. si se pagó un rescate, el monto que se pagó, en qué circunstancias se entregaron, si fueron rescatados, liberados, entonces debe haber alguien preso, detenido, o siendo en investigación. incluso acuérdense que se llegó a decir que se iba a hacer una especie de taca y taca en el sentido de que aquí estaba apresado el exalcalde de Puerto Príncipe, la principal ciudad del país, y otras personas más de nacionalidad haitiana, y lo que estaban pidiendo la que fueran extraditados para juzgarlo allá. Y ayer, ayer un juez dominicano dictó medidas de coerción contra ese exalcalde de tres meses de prisión. O sea, que tiene acusaciones de tráfico de armas porque fueron detenidos en la frontera con dos armas de hueso calibre. O sea que realmente no estamos hablando de angelito. Pero bien, simplemente quería que supieran nuestros amigos televidentes que nosotros siempre le damos seguimiento a los temas, aunque aparentemente ya hayan culminado. Es más fácil, es más fácil, doctor, para las autoridades permitir que se espume como muchas cosas en este país y se quedó y venga el tiempo. Pero, más temprano que tarde, en algún momento de nuestras vidas se saldrá a relucir qué pasó en ese caso que todavía está en la sombra. Eso va a pasar lo mismo como el técnico de Codeter y el fraude de la... y el fraude electoral. Igualito. Doctor, de Haití nos trasladamos a Brasil. Cuéntenos sobre esta... A ver la samba. Sobre esta anulación de la sentencia condenatoria al expresidente Lula da Silva en Brasil. Correcto. Esa fue una noticia que conmocionó no solamente a Brasil, sino al resto de los países de América Latina, no necesariamente con gobierno progresista o de izquierda, en sentido general. ¿Por qué? Porque el apresamiento, sometimiento y condena de Lula da Silva se hizo de una manera tan rigurosa que incluso no solamente fue condenado a siete años en primera instancia, sino que en la corte de apelación la pena se aumentó. porque somos abogados sabemos que por lo general o se ratifica o se le disminuye, pero agravar la situación pues decíamos bueno, en realidad tiene que haber habido prueba determinante para ensañarse contra un expresidente de la República. Pero el juez Exxon Fachi del Tribunal Supremo Federal de Brasil en esta semana anuló todas las sentencias condenatorias que habían contra el expresidente Lula. Fueron sentencias dictadas en el distrito en el decimotercer Tribunal Federal en Curitiba del estado de Paraná. Más bonito que ese estado. ¿Por qué? ¿Por qué fue condenado? Bueno, en primer lugar por haber adquirido supuestamente bajo la modalidad de lavado de activos por eso se llama lao jato en portugués haber adquirido un apartamento triplex en Guarujá y una hacienda en Atibaía Atibaía y también relacionado con la sede y donaciones del Instituto Lula. Ahora bien, ustedes recuerdan que se filtró un audio de cuando el juez lo interrogaba a Lula que decía bueno, pero ese apartamento es suyo, no, yo no conozco, yo no tengo nada que ver. O sea, sin ninguna prueba material, documentar, un título, nada. Y le decía pero ¿cuándo usted lo adquirió? Como ese interrogatorio que hacían antes los fiscales para tratar de envolver al indiciado, al acusado y él siempre lo negó, siempre dijo que todo fue un complot en contra de él para evitar que fuera candidato presidencial en las elecciones pasadas. Siempre lo dijimos eso. Doctor, y para ir, para ir, dándole así como escúseme que interrumpa Sergio y de ahí a usted. Para ir... Y decirle que el apartamento no es un apartamento como lo de la torre aquí a Caonabo que le entregaron a los políticos de aquí que cuesta 2 y 3 millones de dólares. No, era un apartamento cualquiera como el de los rieles los que estaban hablando. ¿En serio? ¿No va jugando? El de los rieles son apartamentos de lujo. No, para que es de lujo pero considerando el apartamento que yo vi que le entregaron a Lula. Pero, pero, doctor, en ese sentido su opinión ciertamente existió esa componenda para evitar eso de que Lula fuese el candidato. No me quedó la mente de Lula. Ahí viene la segunda parte que es lo más importante. Porque eso como que se me parece doctor, al final vamos a hacer un símil, un parentesco a la justicia de Brasil con la nuestra en ese sentido. Esa es la tercera parte pero vamos con la segunda. Ok, ok. Vamos con la segunda. En realidad el juez Texón Fachi no fue que descargó a Lula de Asilio. No. Declaró nula la sentencia porque fue juzgado en un tribunal no competente lo que significa que pudiera ser juzgado en el tribunal que realmente le corresponda. Ahora bien un un hacker brasileño llamado Walter Delgatti conocido con su apodo como Bermelo que significa en español Colorado se puso a investigar y hackeó varias cuentas y filtró los chats de todas estas chats privados de todas estas personas que él estaba investigando en su propio en donde se demostró o se reveló que hubo un complot entre el propio juez Sergio Moro que lo estaba juzgando y los fiscales que estaban acusando es decir a través de este chat Sergio Moro participaba también en la instrucción dirigía a los fiscales esto es inconcebible en una justicia independiente es decir el ministerio público acusa el juez evalúa la prueba y lo juzga lo condena lo descarga no no el propósito de Sergio Moro era meter tras la reja a Lula ahora con que finalidad de evitar que él fuera candidato a la presidencia doctor escúseme yo creo que yo creo que estamos pusimos el tema de Brasil yo creo que estamos en el país ¿estás hablando de Lula? no no mira lo que pasa que los políticos latinoamericanos nos parecemos todos los políticos latinoamericanos nos parecemos todos todos nos parecemos este señor Walter Delgatti está ahora en prisión domiciliaria duró siete meses preso por la operación Spoofing es decir que se descubrió que estos hackeadores estaban haciendo estos hechos ahora bien ¿qué pasó? que un juez también de la Corte Suprema ordenó entregarle todos esos documentos todos esos videos a los a los abogados de la defensa de Lula y no se lo entregaron y después otro juez ratificó y tuvieron la obligación de entregárselo o sea que la defensa si se llega a hacer otro juicio si el Ministerio Público se atreve a imputar de nuevo Lula de Silva van a quedar mal parados porque se va a demostrar que todo fue una componenda un complot para privar de su libertad a Lula ahora bien al declarar Lula esta sentencia Lula recupera sus derechos políticos y puede ser candidato presidencial en las elecciones presidenciales que se van a celebrar en Brasil en el 2022 y Lula es un líder no solamente en Brasil y porque es un líder porque siendo un líder obrero llegó a ser presidente del principal país de América Latina y sacó de la pobreza que cumplió los retos del milenio exacto redujo la criminalidad y la delincuencia al mínimo porque a pesar de ser obrero a ser un hombre del pueblo él le metió la fuerza pública a las favelas que es donde están los caldos de cultivo y los nidos de la delincuencia entonces Lula si logra ser candidato y si él quiere porque no lo ha manifestado todavía pero él fácilmente pudiera ganar las elecciones sobre todo por el descrédito en que se encuentra Jair Bolsonaro imagínense ustedes que a él lo liberaron un año y siete meses después porque la corte suprema dijo que nadie podía estar bajo prisión mientras tuvieran recursos pendientes o sea hasta que no hubiese una sentencia definitiva entonces él visitó al papa al papa Francisco lo recibió lo trató como un gran amigo no obstante tener sobre sus hombros esas esas condenas pero ahora ahora está totalmente liberado por el momento y no dudo yo que se inventen otra cosa la derecha brasileña encabezada por Jair Bolsonaro pero está muy mal parado porque recuérdense que él nunca creyó en la pandemia del COVID-19 que se resistía ponerse la mascarilla como se resistió Donald Trump como se resistió Manuel Andrés López Obrador que los tres terminaron teniendo COVID-19 pero lo peor que no solamente fueron que no solamente fueron aliados en la pandemia no que han sido los pueblos que los pueblos con mayor cantidad de contagios con mayor cantidad de muerte y con el peor manejo de la pandemia en el país en el mundo entero pero es que ahora mismo COVID perdón Brasil que es el segundo país en mortalidad oye no hay un plan y seis gobernadores como ya es Estados Unidos brasileño el Azón es un país con un sistema federado no se atrevieron a implementar medidas para no para no contradecir a Lula pero están colapsando los hospitales no dan abasto ahora mismo entonces el país tiene que estar arrepentido de haber votado por Bolsonaro y obviamente que el resultado de las elecciones si Lula se lanza como candidato presidencial ya de antemano pudiéramos predecir que va a suceder yo estuve yo estuve en Brasil en la final de la campaña y ya cuando ya estaba habían dando el resultado y que Bolsonaro iba a ser el presidente se le fue asesorando y no 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 en un congreso yo andaba y yo hablaba con algunos brasileños y lo que lo lo que decían era no como que como decimos nosotros decían ellos nos embromamos porque ese es como un nazi que es un tipo que no entiende un tipo un retrasado no ese tipo un retrasado esa era la palabra que utilizaban y y y para complementar lo que usted dijo de Lula Lula en la primera sentencia estando preso ahí estaban cerca las elecciones estaba por encima de los de todos los candidatos estando preso estaba por encima de la popularidad era el candidato idóneo para ganar pero resulta que le pusieron le hicieron una jugada de Jaque Mate haciendo que la presidenta de ese momento renuncie por corrupción que fue la la que era su mano derecha que ella había pues que él la había puesto en la presidencia entonces eso fue lo que le dio el golpe de gracia a él para que lo siguiera condenando Dima 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 Cifre Tanto el escarnio contra Lula que estando privado de libertad falleció la esposa y a pesar de la enfermedad que ella tenía mortal obviamente una concausa como dicen ustedes los médicos también fue el sufrimiento de ver a su esposo preso y ni siquiera le permitieron ir al al entierro no sé si fue de ella o de un hijo, ahora tengo la conclusión ahí o sea que se hizo de todo con él, ahora bien Sergio Moro, el que era juez renunció en el 2019 como juez y ahí Bolsonaro lo recompensó, nombrando a los ministros de justicia pero después él renunció como ministro de justicia y enfrentó a Bolsonaro, fíjate tú cómo son las cosas diabólicas, ahora la tercera pregunta que ya veo que está nervioso mi amigo Víctor le están haciendo señales, lo que pasa es que hay un tipo irreconocible aquí haciéndole señales a uno a Carlos Peña la tercera pregunta que me hiciste Víctor, fíjate hay muchos ejemplos en América Latina, por ejemplo Keiko Ujimori en Perú, los fiscales acaban de pedir 30 años contra ella y aparentemente hay pruebas y el caso de Guatemala Otto Pérez Molina está preso hace como 5 años claro, ahí aparentemente pero en esos países hay presos en esos países hay presos aquí Rosana Valdetti la están pidiendo Estados Unidos óyeme, por tráfico de drogas una vicepresidenta pero está en el caso también de Panamá Martinelli pero Martinelli fue por intervenciones telefónicas que eso es un delito muy grave y por eso concedieron a los Estados Unidos la extradición y aunque fue descargado está siendo ahora sometido por otros delitos de corrupción el caso de Colombia el expresidente Álvaro Uribe porque manipuló testigos en un caso y la República Dominicana fíjate yo que fui Ministerio Público tiene un año y que fui el director el director de la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción ¿no fue el primero? sí, fue el primero de esa función la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción yo me imagino que ellos con la experiencia que hemos tenido previamente mire, para un juez condenar a alguien por corrupción tú no le puedes llevar una prueba tú tienes que llevarle un camión cargado de prueba porque la mayoría de los jueces en nuestro país no todos la mayoría de los jueces en nuestro país tienen temor de contrariar al Poder Ejecutivo eso es verdad entonces entonces se producen los vaivenes de la política y yo espero que haya pruebas suficientes en la Operación Pulpo en el otro caso para que esas personas pues sean juzgadas respetando todo el procedimiento de la ley y si son culpables que sean condenados que el pueblo está hastiado de corrupción el problema que es un elemento que se utiliza siempre en la campaña para tratar de invalidar al otro eso es cierto cuando hacíamos podemos hacer el sim la comparación verdad de esos países con el nuestro esta es la diferencia que en otros países hay presidente ex presidente y funcionarios de alto nivel tras las rejas y nosotros pues tenemos países que tienen que han tenido ex presidente que hasta se han suicidado en una celda eso es una muestra doctor de la honestidad con que nuestros políticos han administrado las cosas públicas en la República Dominicana ¿verdad? no es que la justicia es mala que los políticos son buenos ustedes se recuerdan de un ex procurador general de la República que decía no desesperéis que eso va ah sí doctor muchas gracias gracias de verdad una vez más por compartir con nosotros en este segmento en contacto con el mundo esos temas de corte internacional no fue para el conocer así es así que doctor gracias y el próximo viernes nos vamos a reencontrar de nuevo en otro segmento en contacto con el mundo gracias por estar con nosotros ya no vacunamos ya no vacunamos ya no vacunamos puede venir gracias y gracias así es yo también yo también la anulación de la sentencia porque ese tema hay problema es correcto la anulación de la sentencia condenatoria Lula y otros temas de corte internacional fue